A partir de los 40 empiezas a perder masa muscular y eso te puede limitar. Por eso hago ejercicio, me alimento bien y todos los días tomo Ensure Advance. Una mezcla única de HMB, proteínas, vitaminas y minerales que ayudan a mantener mis músculos sanos a partir de las 8 semanas. Ya lo sabes, empieza a cuidarte desde hoy. Que tus ganas nunca pierdan fuerza. Ensure, única marca con resultados comprobados.